¡Vamos, boludo! El nivel de histeria que estoy manejando... ¡Madre! Eh, no sé qué hacer. Quería ir a grabar a un lugar... A ver, la situación es esta. El mes pasado me olvidé de grabar una sección que había prometido que iba a grabar todos los meses, que es el Bajoneando Vegano. Y ya arrancó el mes y tendría que estar yendo a grabar un Bajoneando Vegano. Tenía ganas de ir a grabar de manera incógnita, porque, a ver, entre tantas recomendaciones que me hicieron, me dijeron muchísimo, Rama, andá a la reverde, que es como una parrilla, pero en vez de carne, es una carne vegana re loca. Escribí hace un par de meses, la primera vez que me lo recomendaron, y me dijeron, che, no, no nos interesa que vengas a lavar. Ok, puede pasar. ¿No te interesa que haya un pelado de mierda grabándose hablando boludeces? Lógico. Y recién dije, vamos a grabar igual, porque no me importa nada. Me fijé en Google Maps y estaba cerrado, ahora a la noche. Es una señal, no tengo que ir. Y estoy acá con un amigo y estamos dando vueltas hace rato, con que queremos ir a comer algo y no sabemos a dónde ir. Este bajoneando vegano arranca buscando una opción vegana, no un lugar puntualmente vegano, porque está bueno ir conociendo lugares nuevos. Pero ahora vamos a ir a Avenida Corrientes, vamos a ir a Avenida Corrientes a buscar la opción vegana de las hamburgueserías más famosas del mundo. Vamos a McDonald's o a Burger, no sé a cuál. Creo que Burger sí tiene. ¿Sí? Sí, y McDonald's no. Vamos a Burger o a McDonald's a buscar esa opción vegana o vegetariana al menos. Creo que el mal humor que tengo es más por el hambre que tengo que por el trabajo. Ah, Rami, qué lindo. Así que pensaste que se te iba a ir la frustración yendo a Burger King. O sea, no vine directamente a Burger King, sino que pasé previamente por McDonald's y le pregunté a un empleado de ahí, che, ¿tienen versión vegana? ¿Versión vegetariana tal vez? Y me dijeron, eh, eh, sí, no, están las ensaladas, sacarle la carne a la hamburguesa de... Pero, ¿qué le pones si le saco la carne? O sea, ¿me la das con queso y con lechuga tomate? No. Entonces, ¿en McDonald's tiene versión vegana? No. Estamos en Burger King, ¿tienen versión vegana? Tampoco. Yo tengo un recuerdo en el que he venido a Burger King y tenían versión vegana. Me he comido una hamburguesa que en realidad como un churrasquito de soja, que era medio seco, la verdad, no tenía mucho gusto a nada, pero existía. Podías salir de joda con tus amigos y después venirte de bajón a Burger King y mientras todos comían su hamburguesa de carne, vos comerte una hamburguesa de soja. Ahora no existe más. Por eso pedí esta ensaladita, la que tiene zanahoria, queso, pepino, cebolla, tomate, cherry, lechuga y nada más. Este viene con unos pancitos que le agregás si querés y me dieron salsa César. César o César. César se dice. Salsa César con hierbas marca Hellmann's que se las vamos a traer encima también. Y como para no quedarme con hambre y sentir... Bueno, soy un estúpido. Y para no quedarme con hambre me pedí unos aros de cebolla. Que no son cebolla rebozada y frita. Es toda una cebolla procesada y queda hasta pasta que sí es de cebolla, pero no es cebolla en natural. Me gusta. ¿Querés una? Lo que sí tengo que comparar, y no puedo hacerme el boludo, es cuánto gasté yo. Yo gasté 400 pesos, ¿no? 400 pesos y algo, no me acuerdo, pero no está el ticket. ¿Vos cuánto gastaste en tu hamburguesa de carne? 3.80. ¿Y el descuento que te hicieron por parar con Mercado Pago? 2.98. Medias pilas. O sea, hacemos un descuento. Yo no sabía que se podía pagar con... Bueno, terminé pagando más caro yo al final. O sea, nada me está saliendo bien. El mundo me odia. Pero los aros de cebolla me están devolviendo la vida lentamente. Otra cosa a tener en cuenta es que ya no te dan sorbetes, como en la gran mayoría de los lugares. ¿Por qué? No queremos que las tortugas se atoren en su nariz con un sorbete cuando están nadando por el mar. En realidad lo que tendríamos que tener en cuenta es no ser unos mugrientos de mierda y no tirar sorbetes en la playa. Que en realidad tiene más que ver con un tema de que se caen algunos desperdicios. No tengo ni idea. Está bien que no den sorbetes, pero estaría bueno que resuelvan esto. Porque... Bueno, sigo tirando cosas. Porque si me seguís dando en este vaso con esta tapa, no me estás dando sorbete, pero seguís desperdiciando plástico en esto. ¿Qué hacemos? Tienen que inventar un vasito nuevo. ¡Ah! Vamos a armar la ensalada. Yo sé que algunos veganos están disfrutando. Ah, Rami, ¿viste cómo nos cabe a nosotros cuando queremos comer una opción vegana y la opción es ensalada? Sí, tenía que pasar por esto en esta serie porque si no, no iba a reflejar bien lo que viven los veganos. Bueno, los vegetarianos, ¿no? Porque esto es veggie, no es vegano. Es vegetariano porque tiene queso. Está bien, es todos los ingredientes que le ponen a la hamburguesa, más unos tomates cherry y una zanahoria rallada. Es como el gusto de Burger King, pero sin la hamburguesa. Bueno, primer comida de este blog vegano, ensalada de Burger King. Estaría bueno que Burger King o McDonald's empiecen a, no sé, romperse una hamburguesita vegana. Entiendo también que muchos veganos y vegetarianos no quieren apoyar a la causa de Burger King. O sea, no quieren poner plata en esta empresa que hace comida con carne. O sea que por ese lado entiendo también que no tengan esa opción porque los vegetarianos o los veganos no eligen venir a comer acá. Pero me imagino que la gente que está en transición sí les salvaría, tal vez algún almuerzo o alguna cena, el comer acá cuando, no sé, estás en una situación con tus amigos en la que no pueden evitar venir a comer acá. No le puse los pancitos. Amigo, ¿cómo pincho los pancitos con un tenedor de plástico? Es como un twisto sin sabor. No me suman esta ensalada porque es imposible pincharla, Rey. Es imposible. Ahí está, mirá. Y corro el riesgo de que se rompa el tenedor y clavarme un pedazo de plástico. He logrado almorzar. Veremos en la cena a dónde termina. Entonces llega la noche y pinta ir a bajonear. Espero tener un poquito más de suerte de lo que tuve hoy más temprano. Hice la tarea, pregunté al Comité Bajonero por Instagram, che, ¿dónde me conviene ir a bajonear? Me tiraron muchísimas recomendaciones que las tengo anotadas, pero me llegó un mensaje de un artista muy conocido en la República Argentina el cual hace rato tengo ganas de grabar con él y me dijo, che, Rami, ¿por qué no vas a Lobin Hood? Y le dije, ¿por qué no venís conmigo? Y me dijo sí. Y entonces le arreglamos para las 22.30 y estarían siendo las 22. Tengo media horita para caminar y llegar a Lobin Hood que si no me equivoco está en el barrio de... A ver si esto funciona. ¿Dónde está ubicado Lobin Hood? Abre privacidad. No, decime dónde... Quería que te diga mi localización. No te la voy a decir. No. No. A ver dónde es. Decime dónde es. ¿Qué te cuesta decirme? Este verano un pelado con gorra hablándole a un celular. Lobin Hood, Palermo. Y si voy por acá, llego perfecto. No, jefe, está bien, voy para allá. Gracias. Qué lindo país, con buena gente. Nos vemos en Lobin Hood. Y arrancamos esta hermosa velada con Cacto como invitado. No sé tu nombre, ¿alguien lo sabe? Sí, lo subí ayer a una historia, un paquete me mandaron, Joaquín. Ah, me gusta. Sí, en Chitano. ¿Qué edad tenés? ¿Eso sí se puede saber? ¿Estaba por decir Ray? Sí. Lo dije. ¿Puedes? Lo dije. Tengo 28. 28 años. Pensé que eras más joven. Disculpame. Yo también. No sé si era el veganismo. ¿Desde qué edad estás en el veganismo o por lo menos no comes carne? No, no como carne hace 16 años. ¿Cuando no estaba de moda? No, era raízimo. Mi vieja casi se muere. Fue como, bueno, ¿qué vas a comer? No, está viva, está viva. Si estabas muerto era un problema el chiste que acabas de hacer. Claro. De hecho, me quedé pensando, ¿está viva? Sí, está viva. Y tuve que aprender a cocinarme porque mi vieja mejor. Mi vieja italiana. ¿Sos un tipo que se cocina? Sí, pues. Guau. Me voy a cocinar. ¿Cómo para enamorarse? Sí, completamente. Así enamoro gente. Sí, es que se enamora mucho cocinándole a alguien. Si cocinás bien. Contale la... Bueno, se lo mando ya. Ya está. Ya está, dale. Mordel. Mordel, mirá el comer. Quería que le cuentes a la gente un poco. ¿Qué es lo que acabás de morder? ¿Y por qué elegiste este lugar que es mágico? Me gusta. Es raro. No sé si la palabra mágica es justo la que puedo usar. Porque desconozco... Puede que estés más acertado que lo que sé yo. A ver. Es bastante mágico. Sí, estoy flasheando con la tele y con lo que hay en la tele. Mal. Este lugar se llama Lobby Hood. ¿Está bien? ¿Lo digo? Y me parece de los lugares veganos como el... El que... El más... Mágico. No, es re poco original. No. Es como muy... Muy... No quiero decir eso porque me van a re barriar. Decirlo. Es muy McDonald's en cierto punto. ¿Sí? A nivel comida. No, no... Entendemos que lo que dice que no, o sea, no... Es como McDonald's pero no porque no hay crueldad. Es muy comida rápida. Es fast food. Ahí está, fast food. Y tiene la mejor... Las mejores tortas y postres del universo vegano. ¿Pero vos te pediste? Yo me pedí una bacon ejecutiva. Es una hamburguesa, un meallón de soja. Tiene bacon por arriba y por abajo. No bacon en realidad. Tomate y veganesa. Falso bacon. Sí. Seguramente van a decir... ¿Para qué le dicen? Así que bueno, el cosito de este, qué sé yo. Hay que ser muy subnormal igual porque si comes carne y encima te quejas de cómo le dicen las personas que no comen carne, maneja tus prioridades, rey, porque... No es por ahí, rey. No es por ahí. Yo me pedí que es esto, una bondiola. Bondiola lover, sí. Seitan me parece eso. Que sí, se lo ve como... Esponjoso, sí. Seitan, tomate, lechuga. Sí, permitíme manosearte el Che Duzán. Y tiene como un chimichurri, si no me equivoco. ¿Lo sentís? Efectivamente, es chimichurri. Viene con papas y frutas. Las papas me llaman la atención, ¿eh? Están cortadas, bizarras. Para mí las corta una máquina o algo así. Están como marcadas. Para mí las corta una máquina, chicos, las... Pero no las siento súper pesadas, deben ser al horno. Sí, seguro. Y le dicen fritas. O sea, le dicen hamburguesas al vapor. Como el doblaje argentino de esa escena. Choripati. Choripati. Le dicen choripati. Qué buen video. Igualísimo. Ah, sí. Yo soy de Jujuy y jamás oí el término choripati. Salva por. No, no, no. Me sorprende la textura. Ya es algo que se ha logrado. Sí, sí. Mirá que... Estos lugares terminan siendo una salvación para la gente que está en transición, me quiero imaginar, de comer carne a no comer más carne. Aunque, por ejemplo, esta nota me la pasó Bimbo y otros veganes con trayectoria. Porque igual, sí, si estás en la transición, como que esto te hace fácil. Pero de repente, si hace como yo 16 años que no te grabás algo con estas texturas que no hay en el reino vegetal, natural, así solo, es terrible. Te deja re panza, se está acostumbrado a comer vegetalcitos. ¿Qué te viene salvando la vida cuando pinta el bajón? Gran pregunta. Es una buena pregunta. Yo hago unas empanadas de soja tipo de carne picada, que hago un montón y nada, como, le doy dando. ¿La tenés frizada? Sí, la saco de friso, el pim pum pam. ¿Qué le ponés? ¿Soja texturizada? Aceituna. Bien, bien. Aceituna. Lo primero que iba a decir era aceituna. ¿Qué tenés a todos los dedos? ¿Internet? Durime. Aceituna, cortadita. Y antes hago como un sofrito. ¿Se llama sofrito? Sí. Con, bueno, mis especias hindúes. Secretas. Sí, comino y cosas raras. Cebolla, ajo, morrón. Y después la soja remojando, la tiro en el sofrito y queda todavía bien, absorbe todo el aceite con elquilada y no se necesita más. Ojo, esa data, ¿eh? Buena data. Vaya a la lista de Andecartep y dale, che, tirala, compartir la receta. Es tan fácil como ir al barrio chino una vez por mes y tenés para hacer mágias veganas. Che, qué bien esto, boludo. Creo que me la bancaba doble, ¿eh? Sí, yo sabés que la vi y dije como... Tenía miedo de dejar comida, cosa que no me gusta, pero... No, pero sabés que como dijimos que va a dar postre, está bien. Es una buena decisión. Porque tanto gluten, aceitán, tipo, es... es jodido. ¿Te voltea? No me acuerdo, ¿eh? ¿Te puede voltear, Dios? Sí, boludo. Es gluten, puro. Yo no sé cómo estoy con el tema del gluten. Me hice estudio la semana pasada, boludo. Estoy ahí. Vamos a ver. Gran textura. Además, creo que hoy es todo mucho más sencillo. El próximo, bajoneando vegano, voy a tratar de ir a hacer una compra previa al mini supervegano que vengo yendo. Cada dos meses voy y como algo ahí. A la tierra. Que está muy bueno también. El tema es que la parte de supermercado se llena hasta las pelotas de gente malo. Y van a buscar cositas que no encontrás en ningún lado. Entonces, los veganos, los veganos son así. Es como ir a lo de bimbo. ¿Vos fuiste a lo de bimbo? ¿A la casa? No, me invitó a jugar a la play y no fui. Es un paraíso. No para de sacar comida. ¿Qué querés? Pa, helado. No, pero sí la veo en Instagram. Que se fue a Uruguay. ¿A dónde fue que se vino con unos quesos? Una banda de quesos. Se trajo un bolso lleno de quesos. Hija de puta. Bimbo es la vida, el vegano. El vegano chatarrero. Chatarrero. Bueno, eso es un tema a hablar. Tenés el vegano porque ahí como, ¿viste? Tenés el vegano, el gordivegano, como se le diría. Y el vegano tipo, no, fitness. Porque se preocupa por su bienestar. Sí, qué horror. Y sí, yo creo que hay costumbres que aunque cambien un poquito, siguen siendo iguales. Llamado a reflexionar. ¿No es budista? No, no. No llego a leer. SupremeMasterTV.com Bueno, según entendí, es como una especie de religión, donde la base es el veganismo. O bueno, buena onda. Religión, mala onda. Claro. O veganismo, buena onda. Entonces, la coloca yo creo que en el top de las que no son tan malas. ¿Vos viste las fotos de la primer visa después de tantos años en Uruguay que fue un presidente electo? Semar, vos no sabés nada de lo que está pasando alrededor. Amigo, no tengo tele y estoy en una depresión que ni siquiera YouTube estoy viendo. Estoy tirado así. YouTube puede salvar. YouTube puede salvar días. La asistencia de un profesional puede salvarte de cualquier problema psicológico. No los abrazo, no los mates. ¿Qué es esto? No las comidas. Eso tiene pinta de sabor. ¿Perdón? Perdón, mostaza. Gracias. ¿No sé si me tienen la cara y esta? ¿Está bien? Es ketchup. Pero es ketchup... Normal, vegano. Ah. Y ahora vamos a dejar que termine de comer tanto como corresponde y vamos a ir pidiendo el postre. Bueno, hermoso momento del postre. No esperaba que sea tan grande. Es la idea, ¿no? Y tenemos que agradecer a la gente de Logging Hood, de corazón, porque están cerrando y nos dejaron pedir la torta. Estamos remosqueando. Son las 12 menos cuarto. Pero esto va a durar dos minutos. Café. Café. Esta es para café. Sí, no, porque es muy... No la probé esa. Ahora la voy a probar. Esto... Esta mermelada está perfecta. Las veces que probé esta torta, que vendría a ser como un cheesecake, pero con base de brownie. La gelatina, que para que sea vegana no tiene que ser de huesos y de pezuñas como la gelatina normal. Sí, ya garra garra o algo así. No está súper dura, que me ha pasado de encontrarlo en otras. Probalo. Chocolate, dulce de leche y crema. Sí, full glucosa. Mmm. Ah. Sí, es una piña de azúcar en la cara. Esto está muy bien. Pero es hermosa. También. La paredita abajo. Esto con café directamente. Yo no estoy tomando café. Yo la verdad, la última vez que tomé me terminó latiendo el ojo derecho. Sí, me pega muy mal. Me pega, boludo. Por eso no estoy tomando mucho, pero creo que mañana me voy a tomar un café a la mañana. Té sí. Al té le doy sin nada. Che, qué bien, boludo. Me parece que me quedo más con esta. ¿Sí? Ah. A ver. No problemo. Déjame pensarlo bien. Esto es un poquito menos pesado, pero... Espera, yo siento que si te comés todo eso vas a estar mal. No va a hablar bien del veganismo. Cagado. Roto y cagado encima. Porque tenés que pensar que poner esa crema es una crema de no sé qué, boludo. Lo siento como muy compacto. Siento que esta torta en realidad era así, pero la pisaron y llegó a ser esto. Una compresa. Estas cosas me hacen repetir a lo que ya dije y es que el veganismo ya tiene... Ya está, ya dio la vuelta. Ya está lo que quieras. Es muy raro que sufras no comiendo carne. Ojo igual, porque yo ya me la veo venir. A ver. Esto no es del todo económico. Si comés todo, si comés todo el tiempo... O sea, esto es para dar un gusto, pero mismo alguien que come carne se va a dar un gusto de un otro lado. ¿Cuánto sale la carne, boludo? No, por eso te digo. No es porque van a decir... No, 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 pero para esto... Es que mirá, no me fijé los precios, pero ahora cuando traiga la cuenta me voy a fijar y los voy a dejar detallados en todo. Si es que no lo hice antes. Creo que ya lo hice. Pero cuestión. Y yo en el pasado. Estas cositas sí van a ser caras. Porque son un gustito. No, de buen rojo, ¿eh? ¿Eh? Tampoco caro. Y no, porque creo que... ¿Qué es caro hoy en día? Para mí en esto, en todo, mil pesos. Sí, como mucho, mil doscientos. Y nada, dos platos, dos postres. El otro día comí en Fridays y me cobraron una lucas de doscientos a mí solo. Sí, tampoco es eso. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Me quedé pensando en algún coso caro. No sé, Tuxo. Ah, eh... ¿Lugares caros? Kansas, Kansas. Kansas. Missouri. Eh, nos despedimos de este hermoso video. Gracias por tu participación. Gracias a vos. Eh, que llegó un mensaje hoy en la tarde, así como les dije. Andalo, viejo, vamos, dale, listo. Así que acá estamos. Tratando de hablar, comiendo esta torta, sin bajarla con nada. Tomá de mi jugo porque vas a morir. Ahora sí. Gracias. Eh, busquen muy pronto. ¿Qué tema sale ahora? ¿Cuándo tiene pensado salir este video? Este video sale esta semana. Sale como mucho en tres días. Bueno. ¿Se puede decir el nombre? Sí. Próximamente Kelly. Kelly. ¿En como mucho 15 días? En mucho, sí, mucho menos. No nos digas la fecha. Sí, pronto. Muy, muy pronto. Muy pronto. De buscar, fíjense en el Instagram de Cacto, síganlo en Spotify, ahí va a aparecer todo. Escúchenme en Spotify, así tengo para comer. En el Instagram, gracias. Streamen mis temas, tengo hambre. No, 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 no.